...del 2 a 3 de O'Higgins, Claudio Borghi. Nos vamos al año 96, ya jugaba en Audax italiano Claudio Borghi. Y tras buena jugada de Mauricio Iyesca, aparece la absurda hora de Claudio Borghi. Fue 1 a 1 en abril del 96. Después, en mayo del 96, vean qué golazo del Vichy. Jugaba frente a la U. Perdería Audax, pero el Vichy dejaría su marca. ¿Y de qué manera? 12 de mayo de 1996. Audax italiano iba a Rancagua y le ganaba a O'Higgins por 2 a 0. Uno de los dos sería de Claudio Borghi. Luego, vencerían a la Unión Española por 2 a 1. Y ahí está la derecha de Claudio Borghi. Saltamos mágicamente en el tiempo a noviembre del año 96. Colo Colo sería campeón con este partido. Gol de Vergara en el campeonato del 96. 1 a 0 ganaba Colo Colo y con eso era suficiente. Incluso con este empate, Colo Colo fue campeón. Pero, Borghi igualaba 1 a 1. Y ahora, nos trasladamos a agosto del 96 con el relato de Pedro Carcuro. ...de Borghi en la salida. Ahí va el Vichy. Tiene espacio para el contragolpe. Tu niño lo acompaña. Siempre el Vichy. ¡El Vichy! ¡El Vichy! ¡Talento! ¡Genio! ¡Gracias Claudio Borghi! ¡Por estar jugando en el fútbol chileno! ¡Gracias Claudio Borghi! ¡Por deleite!